Realmente es muy difícil tener ese discernimiento en la práctica ya incluso con uno mismo, de entender dónde está mi voluntad en mejorar en cierta asana, en llevar una conexión mucho más profunda hacia adentro y dónde estoy sobresforzándome, dónde estoy compitiendo bien conmigo, bien con lo que hay a mi alrededor. La respuesta sencilla sería que no, evidentemente no debería haber una competición, pero ese discernimiento es difícil de llevar siempre todos los días en todas tus prácticas, también fuera de la esterilla, porque el yoga al fin y al cabo es algo que también llevamos fuera. No te puedo contestar totalmente, pero no deberíamos, no deberíamos porque simplemente por respeto a nosotros mismos, debería ser algo simplemente de que tengo esa voluntad de mejorar por amor hacia mí mismo o hacia mí mismo. Yo considero que tiene una importante relación, sobre todo de una transferencia muy positiva. A nivel físico, a nivel del cuerpo, la asana te da mucha conciencia y conocimiento de tu cuerpo, aparte de generar y mejorar tu movilidad, tu flexibilidad, etc. Y eso, al fin y al cabo, tiene un impacto muy significativo y muy potente a la hora de la práctica deportiva, puesto que si conoces mejor tu cuerpo, a la hora de rendir, vas a tener mayores resultados. Además de eso, si nos vamos a la parte de medicación y de pranayama, también conectas contigo mucho mejor. Ese grado de autoconocimiento que obtienes o que vas consiguiendo a través de ese proceso de practicar yoga, ¿tiene su transferencia positiva sí o sí a la hora de conocerte y a la hora de practicar deporte? Creo que sí, que el yoga y el deporte se tienen que relacionar. De hecho, considero que el yoga es como complementario a casi cualquier deporte. Voy a decir que a casi por si hay alguno que no lo creo. Voy a hablar desde mi experiencia personal como practicante de yoga, obviamente, como yoguini, que casi que creo que soy, pero también como deportista en el sentido de que hago crossfit y además lo hago bastantes días a la semana. No es muy ocasional, sino que no me dedico a ello, pero entreno crossfit. Entonces, considero que el yoga es un complemento a cualquier deporte, en concreto el que yo hago, pero casi cualquiera, porque facilita muchas cosas. Es decir, produce, bueno, pues nos tiene en contacto con la respiración, muy importante para la práctica deportiva, el saber, el conocer la respiración. Nos pone en contacto con el cuerpo de una forma muy profunda, interior y exterior. También muy importante, yo creo, para la práctica deportiva y evitar lesiones. Y también considero que es complementario porque, bueno, pues nos dota de una movilidad y nos aporta una serie de propuestas en donde hay estiramientos, no lo olvidemos, que es complementario también a la práctica de casi cualquier deporte. Porque, bueno, en el momento que un deporte utiliza una parte del cuerpo más que otra o cultiva mucho la fuerza, necesita de otras propuestas que el yoga tiene. Entonces, considero que físicamente eso. Y luego lo que aporta el yoga a nivel mental, que sobre todo en prácticas deportivas ya de élite, pues también es muy necesario. Esa concentración, esa capacidad de concentración, esa capacidad de lo que decía antes de la respiración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!